...delito. Pero nosotros, por ejemplo, en esta represa hay gran cantidad de árboles que arrastran las aguas de los ríos. Que sabemos que cuando viene la época de lluvia, el torrente es un poco más fuerte. Ayer empezamos a todos esos árboles, cortarlos y vamos a iniciar una campaña con nuestros compañeros representantes políticos para repartir también leña a la persona. Hay que ir buscando solución. Y al tener estabilizado el sistema eléctrico, por supuesto, también. Yo recuerdo, mira, no se trata como muchas personas quieren decir. ¿Tú quieres volver a la prehistoria? No. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuela, en la casa de mi mamá, preparaban una olla de grano, una olla de pata, una olla de ron y estaban en la cocina. Pero nosotros también, yo recuerdo que muchachito, yo iba a ser mandado y compraba una papeleta de azúcar, una papeleta de café, un cuarto de kilo de queso y un señor, esa pata, lo picaba con un nylon. Pero ahora vosotros, vean cómo nos cambiaron la mentalidad. Si yo no compro un bulto de harina, un bulto de arroz, un bulto, y con respecto a leer, la cosa está mala. ¿Ves? Porque nos crearon la ansiedad, producto del manejo manipulado de los recursos. Entonces, oye, es lamentable, pero tenemos que adaptarnos a esas cosas. Paciencia al pueblo. ¿Cuánta paciencia ha tenido el pueblo? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias!